Bueno, en este ejemplo vamos a cargar el programa que hemos estado trabajando dentro del PIC 18F4550. Vamos a seguir encendiendo con el deportamiento del timer 0 el LED rojo que está conectado al PIN 5 del puerto B. Y vamos a controlar una variable, como lo hemos estado haciendo con bar X, que la información que se muestra en estos LEDs, bueno, ahora pase a esta pequeña pastilla que nos sirve como un convertidor de 4 bits a 7 segmentos. Y ahora se nos muestra ese valor en un display de 7 segmentos. Vamos a mirar cómo se realiza entonces este pequeño ejemplo. Ya vamos a proseguir con el programa, pero lo hemos ido modificando, lo hemos ido poniendo variantes. Y bueno, ya que tenemos control del timer 0 y estamos incrementando la variable X, lo hemos mostrado a través del LED. Pero qué tal si queremos ese valor mostrarlo en un display de 7 segmentos. Bueno, en este caso tendríamos que tener mayor control de la variable X, para que no continúe después de 9, o hasta 9, nos pueda mostrar un valor decimal. Ya que con un display de 7 segmentos es lo máximo que podemos mostrar, 9. Prácticamente tendríamos que tomar aquí una decisión. Para ello vamos a preguntar si nuestra variable X ya es igual a 10. Si ya es igual a 10, entonces vamos a decirle que regrese a 0. ¿Correcto? Esa pequeña toma de decisión colocando en esta parte. De esa manera tener un control de lo que estamos mostrando en el puerto, pero para que se direccione a un display de 7 segmentos. Ya no solamente a los LEDs. Vamos a complicar. Estamos ahora cargando el programa y vamos a mostrarlo en la cámara. Bueno, aquí pueden ver ya el programa ejecutándose de manera correcta. Recordemos que tenemos en el puerto B, en el PIN 5, un LED encendiéndose y apagándose cada vez que se produce el encordamiento del primer 0. En el puerto B, en los LEDs, estamos mirando de manera binaria el conteo y en este ejemplo muy pequeño, solamente dos instrucciones colocamos. Estamos ya controlando el incremento de 0 a 9 para que sea visualizado en un display de 7 segmentos. De esa manera ustedes pueden realizar sus proyectos. Y claro, ahorita nada más estamos contando un solo, vamos a decirlo así, un solo dígito, pero podríamos hacerlo más grande en el caso de que cuente decenas, centenas, millares, y poderlo mostrar de manera más grande. Vamos a proseguir con este ejemplo para que podamos hacer algo de ese tipo o de esa magnitud. Espero les haya gustado.